Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Estamos aquí para terminar el juego, puesto que ya nos lo hemos pasado. Hermano, el camino a Jotunheim está en la sala del viaje. Y acabo en todo. No sabemos a qué resistencia nos enfrentaremos cuando regresemos. Es mejor finalizar nuestra empresa en día. ¿Parece razonable? Estamos cerca. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. Me gusta el pelado del chaval. ¿Qué quieres que te diga? Escudo radiante de unidad. Lustroso escudo perfilado meticulosamente para conmemorar el gran experimento de Tyr. Aspis de furia espartana. Épico arma. Férreo escudo ornamentado con un recordatorio de pecados cometidos. Realizado. Las cenizas de madre. Realizado. Quiero. God of War. Creo que deberías ver esto. No, 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 no. Lo que tú deberías ver, chaval. Eh. A ver si espabilamos un poco. Es... Este escudo. Sí, señor. Ambos escudos molan. Este sería el aspis de furia espartano. Férreo escudo ornamentado con un recordatorio de pecados cometidos. Un recordatorio en sangre, ¿no? Porque eso es sangre. Más o menos. La verdad es que deja un poco que desear el escudo para... Para mí. Y el escudo radiante, pues bueno, está bien. Sin más. Igual también deja un poco que desear. Total, no sé. Estos están bien. Fíjate este. Este a mí me mola bastante, ¿no? Pero bueno. Es un... Es un detallito. No sé cuál ponerle. Ponerle este o el otro. Eh. Yo voy a poner la furia espartana porque soy yo. Por cierto, fijaos cómo se abre... El escudo. Porque es una maravilla, ¿eh? Cómo se abre. Eh. Mola... Mola un montón. En fin. Tío, tío. Esto es injustísimo. He muerto sin poder hacer nada. Le estaba dando al círculo todo el rato. Injustísimo, tío. Hago un ataque y por culpa de ese ataque, muero instantáneo luego. ¿Por qué? Ah, pues porque así es el juego. Genio. Lo siento, ¿no? Claro que sí. Explota también la cara, también. Padre. ¿Qué? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? ¿Cómo he muerto? Estaba con el escudo Estaba con el... ¿Cómo he muerto? Es que no veo ni siquiera bien el ataque Vale, gracias Muy bien ¿Qué? ¿Me ha dado? Ah, eso digo Otra, chaval Como me haya dado Ya los flipo Venga, tío Venga, venga ¿Me puede dejar esquivar? Venga, tío ¿Qué puta estafa es esa, tronco? Pero vamos a ver Puto niño de mierda Que le estoy dando al... Que no, joder Que no me hagas eso Hombre, te aviso Pero es que normalmente fallas A quien estoy diciendo que apunte Pero quieres disparar ya Coño Si es que le estoy dando Y como que no dispara, tío Me he equivocado Nada, tío Venga 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 Si le he dado el escudo Mira, me cago en la puta madre Que parió panete Coño Le he dado el escudo Y no se me ha puesto Yo no sé por qué, tío Le he dado el escudo Con tiempo de sobra Y... Y yo, tío Es que me estafa Puto, coño Joder Es que me estafa Es que es una puta estafa Es que el puto mando La puta tele O lo que sea, tío Pero le he dado a L1 Pero con un segundo de entración O algo así, ¿eh? Ha sido Vamos ¡Gracias! Coño Aún no ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué entra en la nube de mierda esa? ¿O cómo? Es que no entiendo Es que no entiendo, tío De verdad que no entiendo O sea Lo he esquivado de puta O sea Es que no De verdad que no entiendo O sea Hace una cortina Joder, tío Con las putas mierdas Que hace una cortina de humo De mierda Que no puedes respirar Y mueres instantáneo ¿Vale? Ok, ok, ok No pasa nada No me acerco Voy por otro lado Estupendo, tío Pero Madre mía ¡Joder! Nada, tío Me cago en su puta madre Que le he dado El puto círculo, coño Que no tengo tanto Espacio para grabar Cojones Y algo tan puto fácil Coño Me estoy tocando Mira Me está tocando la polla Esto de una manera Que lo flipas, tío Que lo puto flipas Con lo relajadito Que he estado yo Haciendo putas capturas Del juego Hostia Y que la tontería esta Venga A joderme la puta vida Y sobre todo Que el puto mando De mierda Putón Que no, coño Que le he dado a letra Voy a bajarlo No puedo Voy a tomar Pórculo Coño Que me ha asustado Barra Listo No puedo No puedo Cuidado Vale Eso se supone Que ahora es Mustocable ¿No? Lo siento No puedo Otro enemigo Joder Me veo una mierda Venga Venga Venga, tronco Venga, tronco Ven Ven Está tío Con lo puto fácil Que era Por nada A morir Yo que sé Cinco veces Por ahí Vale A este enano Este enano Este enano Aparte El mismo Con la misma King Con todo Igual Idéntico Todo No molestéis Cambiarle A ver Al siguiente Desgraciado Incauto Que llega Aquí Harías mejor Huyendo En lugar De afrontar Estos peligros El testimonio De un maleante Pero puedes agradecer Que llegara Yo antes Liberara Imprudentemente A su interior Anterior Perdón Ocupante Y muriera Por tal insensatez Vine a buscar En busca No sé leer Tío ¿Qué coño Me pasa Me descarro Y ahora Abro sangre Por mi estupidez A magia Se ve En este reino Durante Sigla Habla De ¿De qué? De la bruja Que me he enfrentado Yo ¿O qué? El Lindhwirm Viene a buscarme No sé lo que es El Lindhwirm Pero Lo que tú digas Compadre Por cierto Aquí abajo Hay cosas O me lo parece A mí Lol Que aquí abajo Hay cosas Fijaos Ahí hay como Cofres Y demás ¿Qué mierda Es esta? O es que Son desafíos Esencia Pura De los reinos Ok Y polvo De reino ¿Y qué más? Corazón De Svartanheim Encantamiento Legendario Añade una cantidad Muy pequeña De regeneración De salud Constante Se acumula Hasta un máximo De cinco veces No está mal Si estuviera En otra dificultad Claro En máxima dificultad Pues igual Igual como queda Igual Dieciocho Y tengo quince Así que Mi objetivo principal Va a ser Lo de las Rasgaduras Y lo segundo Y lo segundo es Que aquí Hay unos Dos cofres Allá abajo Y no sé Cómo llegar Fijaos ¿Veis? Hay un cofre Pues lo dicho Por aquí No veo que se pueda ir Aunque a ver Parece que hay camino Y tal ¿No? No sé Aquí me estoy perdiendo Un poquito Luego por aquí Esto no se rompe Esto por aquí Tampoco se puede ir Porque tampoco Está abierto Ni nada Y el único sitio Que queda Es por donde hemos Entrado A no ser que el niño Este por aquí cerca Porque hay una palanca O algo Que yo no he visto Pero no Es que Es que no Es que simplemente eso No sé cómo No sé qué coño Hay que hacer aquí Tío Ah vale Que aquí hay unas escaleras Y no he visto antes Quería que aquí O las escaleras Se han puesto ahora O no sé tío Porque a mí me parecía aquí Que como que había La nada O sea Los flipos Fijaos aquí Un cuerno ¿Para qué? Para llamar a la serpiente Hombre lo dudo ¿No? Que el cuerno es muy chulo No jodas que Mi mujer me puso los cuernos Jeje Vale Y ya está Y aquí ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos un draw Más draw Esto no puedo abrirlo ahora ¿No? ¡Chupado! Y tanto ¿Y ya está? ¿Y no hay más nada? Pues vaya mierda Pero bueno, al menos un secretillo Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí No, acabo de pillar mucho Vamos a ver Le había dado al círculo, tío ¿Por qué me jode tanto el juego? Claro, tío Es que me cago en la puta Primero, es que me cago en la puta, tío Vale, vamos a ver El segundo intento que me han pillado un poco Un poco frío, me cago en pan Ahora nadie por aquí Ya estoy Lo siento, no puedo Cuidado No A lo otro cojón Vamos a ver Primero le he dado Es que es injusto Es que es injusto todo esto Todo lo que está pasando aquí Es putamente injusto Es que lo que ha pasado es injusto, tío Al otro puto A3 Usted los cojones Gracias Nivel bajo de tu puta madre Al otro atreus Que estoy mirando al otro Hostia Atreus de los cojones Quieren matarlo ya Hostia Nada, si me matan Si me matan El puto mierda este Los huevos de Atreus Joder Joder Que estoy empanado También yo Venga, dámelo todo Baby Baby